El Departamento de Policía Santander, por intermedio de los integrantes del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica y los integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de los diferentes municipios, vienen desarrollando actividades de prevención y solidaridad articulados con la comunidad, en esta ocasión llevándole alimentos y protección a nuestros amigos caninos, que se encuentran en estado de abandono en las calles de las diferentes localidades de Santander y que por las restricciones generadas por el COVID-19 no tienen alimentos ni protección, recordando que el perro siempre seguirá siendo el mejor amigo del hombre. El Departamento de Policía Santander Policía Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos.